En Derna hoy cuesta decidir por dónde empezar. Por mucho que se mire, el desastre ocasionado por el ciclón Daniel es inimaginable, asegura este hombre con todavía tierra en la frente. Poco a poco el agua vuelve a su cauce, pero el domingo corrió durante 40 minutos con una altura de un cuarto piso. Así que mucha gente que se refugió en las primeras plantas murió ahogada. Ha habido un colapso total de los edificios y las casas y muchísimas familias que están lamentablemente atrapadas dentro. El problema ahora es recuperar sus cuerpos bajo toneladas de barro, con unas infraestructuras destrozadas y sin medios. Tres hospitales principales, por ejemplo en la parte más afectada que es Derna, están fuera de servicios, cuatro centros de atención primaria también de salud están inundados. Libia, un estado fallido y dividido que hoy por no tener ya no tiene ni bolsas para tanto cadáver. Una tragedia con epicentro en Derna, pero que también ha asolado otras ciudades como esta de El Guardia. Hoy, localidad fantasma.